Yo cojo mi camino y me pido, a ninguna parte, solo donde yo vivo. Cojo mi camino y me voy, donde nadie me vea, donde sé quién soy. Yo cojo mi camino y me pido, a ninguna parte, solo donde yo vivo. Yo cojo mi camino y me voy, donde nadie me vea, donde sé quién soy. Bienvenidos, welcome a la Turista Universal, aquí en Canal Málaga. Hoy hemos venido en tren a la estación de Antequera Santa Ana para pasar un día de ecoturismo, conociendo la fauna singular del municipio, además del pueblecito encantador de Fuente de Piedra. ¿Me acompañáis? Come on, let's go. Bueno, aquí estoy con Daniel de Lobo Park, que me va a desmentir algunos de los mitos de los lobos que existen en nuestra sociedad. Y vamos a conocer que son unos animales nobles, salvajes, pero no eso de miedo y de película de terror, ¿verdad? No feroz, no feroz. Buenos animales. ¿Vamos a conocerles? Vamos a verlos, venga. Será que no se está mirando. Ahora tiene sus dudas, como lo ves, ¿no? Tiene sus dudas. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Faine! ¡Faine, faine, 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 faine. ¡Uy, uy, 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 uy! Uy. Pues impresionante la relación que tiene Daniel con estos lobos. Con buena suerte, vamos a ver si quieren, con buena suerte aullan conmigo. La cosa parece que el aullido es una forma de comunicarse entre sí. Entonces Daniel, a ver si me enseña después a hacerlo bien, porque eso es un arte. No quieren, ahora y después van a aullar. ¿Cómo es que tú puedes entrar ahí? Supongo que les conoces, te conocen y además que sabes hablar su idioma. Vale, parte de su idioma, parte verbal. No, es que claro, yo nunca soy dominante. ¿Lo has visto? Que no vienen en sumiso, ¿no? La cosa es cuando empezamos una manada nueva, yo tengo que parcialmente socializarlo, es para que acostumbrarlo a la gente, porque lobos son animales extremamente tímidos. Y lo más importante es el estudio de su comportamiento natural y por eso tenemos que tenerlo lo más natural posible en cautividad. Claro, es cautividad, pero más natural posible. Una manada de lobos es una familia humana, exactamente similar. Viven juntos, duermen juntos, juegan juntos, cazan juntos y comen juntos. Guau, esos ojos, ¿verdad? El lobo nunca te mira como presa. ¿Tú nunca le pones nombres ni nada? Yo no. No, no. Para mí la manada es importante y no el individuo. Entiendo que aquí en el parque hay cuatro subespecies de lobos. Correcto. ¿Y este cómo se llama? Eso es el lobo europeo, Canis lupus lupus. Ajá. Eso es el lobo que vive, el lobo gris de Europa, también hasta Mongolia. Esos que vemos ahora, mira, con los dos cachorros, ¿no? Esos son lobos ibéricos, Canis lupus signatus. No vais a ver ninguna pelea por comida. ¿No? No se pelea. Eso muchas veces has visto en la tele o en grabaciones que se pelean. No se pelean. Esos son lobos antisociales. Sí, sí. No se criaban bien. ¡Epa! Tiendonos miedo. ¡Uy! Ya, lobo cangurú. Entonces, ¿cuánto comería? Lobos comen, a golpe, un montón. Cuando matan un ciervo, puede ser que cada lobo coma hasta 15, 16 kilos de carne, a una vez. Eso es estómaco de vaca. Ajá, muy bien. ¿Quieres probar? No, no, gracias, ya he desayunado. Pero bueno, ¿eh? Ahora vamos a ver dos muy interesantes blancos. Uno es un lobo de la tundra de Alaska, me parece que es el único aquí en España. Y el otro es un lobo de la bahía de Hudson, también de Alaska. ¡Uy, qué bien! Daniel, ¿y este interés por los lobos? ¿De dónde viene esta pasión? Que dice que tiene 17 años sin vacaciones y todo. Cuéntame. Vale, eso era desde nacimiento. Siempre teníamos perros y cuando era muy joven, claro, si conoces perros, tiene que saber más. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el comportamiento y todo eso? Entonces, venga, estudiar lobos. Esto es muy frecuentado, muy popular con los turistas. Sí, hay mucha gente. Y de, no sé, de 30 a 35 países diferentes hasta hoy. ¿Es el único sitio en Europa que hace este tipo de estudio? De esa forma es único en el mundo. ¿De esta forma? Sí, guau. Lo creo. Porque a mí me interesa, siempre se puede aprender algo nuevo. ¡Mau, se mädchen! ¿Eso es buena suerte o no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué le estás diciendo? ¡Wolfling! ¡Wolfling! Digo, Wolfling es lobato. Lobito. Lobito, cariño, cosita. Eso, eso. Directamente. Es ella. Sí, claro. Te está contestando. Te está contestando. Mira, mira. Shhh. Ahora. ¡Oh! Mira. Es el macho. Es el macho. Sí. Bueno, esto es impresionante, eh. Mira. Es el macho, ¿no? Esto. Y la guapa no viene. Es que... Y la guapa no viene. Como aquí en España, tenemos una gran presión de caza. Tenemos aquí, lógicamente, los lobos más tímidos del mundo, casi. Sí. Lobos canadienses, lobos de países donde hay poca presión de caza, son mucho más abiertos. Bueno, entonces esta es la guapa de la película que nos salió. Esa es la guapa que hemos escuchado. Sí. Pero hoy... Venga, es una chica y tiene un día que no quiere, ¿no? Porque hoy no es Hollywood para ella, entonces no viene. Es muy importante y entonces estoy bastante contento. ¿Estos son los padres de...? De los primeros que hemos visto, donde estuvo dentro. O sea. ¿Te han atacado una vez los...? Muchas veces. Sí, muchas veces. ¿Y eso por qué...? Es la fase cuando el macho... Yo solo tengo que pelearme con el macho porque hay dos jerarquías en la manada de macho y de hembra. Como en una familia numerosa, ¿no? Mamá, hijas, papá, hijos. Aquí es lo mismo. Macho y hembra no se pelean. Y me atacaban especialmente cuando tienen sobre dos años y medio. Es la última pubertad. Y pubertad es un caos hormonal. Y él tiene que buscar dónde está mi sitio en la vida. Ah, en la jerarquía, ¿no? Y como él era líder de los otros, era la pregunta, ¿y Daniel? Ahora vamos a ver la manada más grande que tenemos, los ibéricos. Los ibéricos. Mira, un cachorrito. Este es el más pequeñito, el más pequeñito que hay. Y al lado, el lobo más viejo que tenemos. Este que está delante, mira, que tiene cara de mayor. Ya, él... Pero ves que como él, parece. Tú eres listo, ¿no? ¿Por qué saltar? Es impresionante verles tan de cerca, es que estoy alucinando. Bueno, y esta indoctrinación que nos hace la sociedad contra el lobo, ¿tú qué piensas? ¿De dónde viene esto del...? Ahora tenemos el problema de los cercados. Ah. El lobo entra a un cercado, mata una oveja. Ahora es tiempo para comer. Pero, ¿qué pasa alrededor? Mea, 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 mea. Multilingual, ¿eh? Sí, sí. Ya he visto. No. Es que para el lobo es que, oh, mierda, no he terminado mi matanza. Porque eso en la naturaleza nunca existe. Ah, porque se fugan. Claro. Entonces ven a todo. Nunca existe que hay uno al lado. Y eso del hombre lobo y eso del hombre... Porfa, me han mordido tantas veces. Sí. Y te digo, todavía a luna llena no me cambio mucho, ¿eh? Sí. Pero ya sabes hacer el aullido. Ya, para dar miedo a los niños sirve, ¿no? Mira, están cantando. Fabuloso. gracias por venir y ya se te acabó el cubo que aceptamos donaciones de carne y he hablado con su marido antes y tenemos un deal hola buenos días señor hidalgo paco no buenos días y que tal y muy bien me va a enseñar tu pueblo todo entero con todos los encantos que tiene perfecto vamos para allá muy bien vamos a visitarlo la famosa fuente de piedra no efectivamente es la fuente de piedra que da nombre a nuestro pueblo y que está ubicada aquí en el centro de fuente piedra en la plaza de la constitución la fuente data del año 1818 y se le atribuían al agua que emanaba de aquí de sus caños unas propiedades curativas unas propiedades curativas que era que sanaba el mal de la piedra del riñón de ahí el origen de su nombre de fuente de piedra hay que no es la piedra piedra efectivamente no es porque la gente pensaba que era fuente piedra porque la fuente era de piedra y es por las propiedades curativas que se le atribuían pues incluso llegó los emperadores de roma en su paso por fuente piedra a trasladarla hasta roma para que ellos la bebieron para curar esa enfermedad esta es la plaza de la constitución que está ubicada en el centro de nuestro pueblo y es el lugar más concurrido de todos los vecinos de fuente piedra son arboladas y como ya digo los bares y restaurantes de nuestro pueblo se la mayoría están en torno aquí a la plaza mira esta calle en la calle ancha es una calle emblemática de nuestro pueblo porque está situada justo en el centro como hemos visto anteriormente al lado de la plaza de la constitución en esta calle que es donde se desarrolla en la carrera de cintas a caballo que está declarada fiesta de interés turístico nacional de andalucía la carrera de la cinta consiste que los caballistas vienen desde la punta de la calle corriendo tienen que ensaltar con una pica la lo que es la anilla de la cinta se despliega y el que más cintas coja el caballista que más cintas coja el galardonado y el premiado estamos aquí en la parroquia de nuestro pueblo esta parroquia está presidida por nuestra patrona que es la virgen de las virtudes que la podemos ver en el altar mayor aquí hay mucha devoción en esta virgen las fiestas celebramos unas fiestas patronales que son el 8 de septiembre esta iglesia data del siglo 19 es de corte neoclásico y como está viendo pues está constituida por tres naves esta es la central están separadas por la arcada de arco de medio punto su techo es de madera tenemos tejas mos árabes pues nos han traído a esta almazara en las afueras del pueblo para conocer un aceite premiado y valorado incluso en japón vamos a conocerlo vamos a probarlo bueno rosario donde más traído pues te traído a nuestra casa a nuestra segunda casa que es la almazara donde precisamente ahora en esta época estamos todo el día porque es donde procesamos las aceitunas que vienen del campo y de nuestros olivos y desde el año 1988 empezamos a procesar esas aceitunas para hacer aceite de olivos hemos sido primer premio a nivel mundial por el consejo leícola internacional más de más de una vez y bueno a nivel nacional por el ministerio de agricultura la diputación de málaga distintos universidades del mundo en italia en distintos países o sea por todo sitio reconocimiento a esa labor ya esa verdad de zumo de aceituna auténtico lo enviamos a toda españa a toda europa y luego también exportamos a través de otras personas que colaboran con nosotros en distintos puntos del mundo como pueda ser japón estados unidos canadá huele a verdes verdes si huele a campo huele a a hierba huele a lo bueno de la tierra de toda la vida de este día más sabes que en mis recuerdos tú siempre estará aunque nunca pueda volverte bueno creo que una turista universal se merece una buena comida para seguir conociendo este maravilloso sitio de fuente de piedra por supuesto que sí vamos para allá fabulosa muchas gracias gracias plato tradicional la porra no es un plato muy común aquí en fuente de piedra la porra este plato está elaborado todo con ingredientes naturales y los trabajadores del campo normalmente se lo llevaban para elaborarlo en el mismo tajo mmm que rico de verdad hola qué tal soy lis hola lis encantada rosa encantada bueno nos vas a enseñar el refugio del burrito y contar todo lo todo sobre vuestro proyecto no exactamente estamos esperando y los burritos también dentro perfecto he traído a mis amigas para que disfruten los niños también muy bien bueno tengo muchas ganas no tú también sí sí y tú wishing well que es un pozo de los deseos aquí todos los visitantes tiran una monedita para que se cumpla su deseo los fondos recaudados van para mantener a los animales ah qué bonito piensa tu deseo ya está a qué ruido muy bien yo soy la pues ahora vamos a ver a nuestros 77 residentes wow 7 ala 77 hoy mira qué ilusión mira que tiene el nombre y todo cada uno desde que entran aquí tiene su nombre y hasta atienden al nombre cuando los llamamos a cada uno por su nombre vienen a saludarnos está rebosándose en la arena a ellos les encanta el barro así es como se rascan cómo se llama ese cacahuete ese es cacahuete 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 que no está poniendo un show cacahuete aquí tenemos a todos los burros machos y jóvenes son los jovenzuelos del refugio tienen desde dos años hasta unos 15 ahí es donde cada vez le ponemos la comida en un sitio diferente esos son los comederos y ahí dentro le metemos la paja y el heno para que ellos poco a poco la vayan sacando y coman más despacio hola mi niño ahora sí hola jorge hola jorge mira le podéis tocar sin miedo jorge estaba abandonado en los montes de málaga hasta que la policía local nos dio el aviso de que el burro vagaba por allí abandonado y lleva aquí cuántos años dos años ya jorge 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 y para allí vienen dos a saludarlos este es juan y perez mira 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 jajaja 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 manolo garboso y mira los dos que te están comiendo la jajaja jajaja hora de cuarentena y le encanta estar en el grupo ya fijas que la coalita perdió la cola que trabajadoras más buenas vamos a darle paja a los burritos no de un poco de comida cada uno que coja un puño como un juego no? jajaja 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 que nada, cómo pueden comerse ? unos 3 kilos al día vamos 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 que tenemos mucho que ver ¿Y esto que es? Mira Liz estos son los ángeles del refugio tenemos mucha gente que una vez que mueren dejan parte de su herencia al refugio para que sigamos haciendo esta labor en el futuro bueno yo entiendo que se pueden adoptar burritos no? si exactamente si tienes el tiempo y el espacio te lo llevamos a casa gratuitamente pero eso sí, los llevamos de dos en dos, porque los burros son animales que se hermanan muchísimo, siempre tienen un mejor amigo, entonces quien adopte se tiene que llevar a dos para que ya pasen toda su vida juntos. Y quien no tenga el espacio ni el tiempo, porque claro, hay mucha gente que vive en un piso en Málaga y no puede llevarse un burro a su casa, lo que pueden hacer es apadrinarlos por cinco euros al mes y ayudar a su mantenimiento aquí en el santuario. Ese es Paco, Paco de Lucía. Paco de Lucía. Le encanta el flamenco. Y su mejor amigo está allí, que es Junco, ese molito. Pues mira, este es un juguete para ellos y consiste en que tienen que sacar la comida rotando la pelota. Muy bien. Una, dos y tres, anda. Mira, mira cómo comen, ¿verdad? Ay, por favor. Pues mira, aquí tenemos a León, Glen y este es Colino. Y fueron animales, bueno, León y Glen, los burros miniatura, fueron los primeros que llegaron aquí al santuario a Fuente de Piedra. Hay que ver. La asnoterapia es una terapia con equinos y nosotros la hacemos todo a pie, a pie de tierra. El animal siempre es libre de interactuar o no, metemos a la gente a los prados, el animal elige si quiere estar aquí con nosotros o no. Y ayuda muchísimo a mejorar la autoestima, a mejorar enfermedades mentales. Pues esta cruz es la cruz del burro somalí, que es el burro más prehistórico del mundo y todavía habitan en África. Es el burro africano somalí. Bueno, tenemos varias actividades, entre ellas la interacción con equinos, yoga con equinos. ¿Yoga? Yoga. Hacemos yoga entre burros, aquí dentro de los prados y meditación. Hacemos interacciones como la que estamos haciendo ahora mismo, libres en los prados. Hacemos hasta días de ocio para empresas y puede venir la gente desde sola o con grupo. ¿Tú crees que caben en el tren? ¿Tú crees que no dejan? No. Me olvido del tren y me quedo aquí con los burritos. ¿Qué te parece? Genial, te adoptamos. ¿Me adoptáis? Vale. Bueno, entonces, ¿qué os ha gustado más de todo? ¿A ti qué te ha gustado más? Porque son muy suaves. ¿Cómo son muy suaves? ¿Y tú? El ruido tan especial que hacen. ¿Y cómo hacen los burros? Uno, dos y tres. Y-a-a-a-a-a-a-a. ...mira qué bonito esto... ...mira qué bonito, mucha información, la cabecita... ...mira qué cosita más bonita... ...es el mundo animal, mira qué bonito... ...aquí estamos con una tienda de regalos... ...y todo lo que se recauda aquí... ...va para ayudar al mantenimiento de este magnífico sitio. Estamos en la Laguna de Fuente de Piedra... ...como ves el paisaje que tenemos es magnífico. Vamos a ver los flamencos con los telescopios... ...yo nunca he visto un flamenco. Bueno, Marta, cuéntame sobre esta magnífica reserva natural que tenéis aquí. Pues estamos en la reserva natural Laguna de Fuente de Piedra... ...es la laguna más grande que hay en Andalucía... ...tiene seis kilómetros y medio de largo por dos y medio de ancho... ...una laguna que es natural, se forma... ...porque esto es una cuenca cerrada de 153 kilómetros cuadrados... ...donde todo el agua de lluvia, la que cae directamente, la descorrentía... ...y las subterráneas vienen a parar aquí. Todavía en el otoño que es cuando la laguna empieza a recoger agua... ...las lluvias todavía aquí han sido un poquito escasas... ...y claro, tenemos algunas manchas con agua... ...pero en esas poquitas manchas de agua que tenemos... ...siempre vamos a encontrar aves... ...sobre todo los flamencos, que digamos... ...son las aves emblemáticas aquí en la laguna, ¿no?... ...pero también podríamos ver otras aves... ...como son cigüeñuelas, fochas... ...gaviotas sombrías que vienen a pasar el invierno... ...patos cuchara que vienen a pasar el invierno, ¿no?... ...son más de 170 especies las que pasan por aquí... ...viene mucho público a lo largo del año, vienen muchas visitas... ...normalmente las visitas más fuertes digamos en la primavera... ...porque es cuando en cantidad están los flamencos aquí... ...y digamos el flamenco es el ave emblemática... ...como vemos las aves van a estar siempre retiradas de las personas... ...para lo cual vamos a utilizar estos telescopios... ...y vamos a tenerlos muy cerquita. Oh, voy a por aquí, ¿no?... ...eso es, por ahí, miramos... ...y los vamos a tener cerquita, cerquita. Oh, parece que les puedo tocar. La palabra flamenco viene de la palabra latina flama... ...flama quiere decir llama, llama de fuego. Intenso, entonces he hecho bien en traerme plumaje... ...mira lo que me he traído... ...eso para que me sienta yo identificada... ...que siempre he querido hacerlo, aquí... ...con los flamencos, ¿qué te parece? Precioso, precioso. Y si me pongo de pie, un pie... ...eso, eso es la postura que a ellos les gusta. ¿La postura? A ellos les gusta dormir y descansar sobre una pata. ¿Eso es cuando están descansando? Pues no hay nada, voy a tener que apoyarme en ti... ...vamos a hacer el pose flamenco. Su color, el color cuando levantan las alas... El color cuando... Así, entonces yo levanto mi ala... ...tienen ese color. ...y me voy. ¡Me voy! ¡Adiós! 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 ¡Ay, esto es fabuloso! ¡Qué relax! ¿Verdad Marta? La verdad que sí. Aquí, en este momento se puede desconectar de todo. del trabajo, de las preocupaciones el estar aquí esperando a la puesta de sol es un sitio para mí maravilloso y nunca te cansas ¿verdad? No, la verdad es que no, las puestas de sol son todos los días diferentes, no hay una igual a otra, bonita es bonita Bueno, qué día más bonito estoy llena de toda la belleza del mundo animal los lobos, después los burritos ahora los flamencos y después el pueblecito tan bonito que tenemos aquí en Fuente de Piedra ha sido un día inolvidable a ver lo que me espera la semana que viene aquí en Canal Málaga hasta pronto, see you soon Bueno, es que si me quedo aquí quizá no se den cuenta que no soy... un flamenco ¡Cada! 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 Estoy ligando. Ah, no, no hace... No sé qué sonido hacía.